Ya charlamos con Martín, con este técnico, padre, hermano, amigo, preparador físico y todo de este gran equipo de fútbol. Ahora es momento de conocer a sus protagonistas, una lección de esperanza, de vida, de sueños cumplidos. ¡Gracias! ¿Y siempre te gustó el fútbol? Bastante. Juego con mi hermano, ya chiquitito, 10 años o 9 años. En el viento cumplimos algo, juego en los flotas, en el parque, en el 9 de julio. Me gusta a mí, digamos, no otra cosa, igual el básquet, campo, eso no me gusta. Fútbol, el único que te gusta. ¿Y sos de ver también? ¿Ah? ¿Sos de ver fútbol, de ver en la tele? Sí. Bueno, bastante, con mi papá en la vez. Siempre veo como Cristiano Ronaldo, como para bienes, como de goles y bueno, así. ¿Quién es Cristiano Ronaldo? No, no lo ve. ¿Es mejor que Messi? ¿Ronaldo es mejor que Messi? Sí. Terminó la nota en este momento, no hablamos más, nos acabamos de pelear con Gustavo. ¿Ronaldo es mejor que Messi, de verdad? No, Messi es mejor. Mejor. Ah, yo también estoy entendiendo mal. No, 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 Messi es... ¿Es mejor? Es mejor. Ah, claro, sí. ¿Y vos, hincha, de quién sos? De Boca. Vamos, complicado hoy con la nota. No tenían uno de River para sentarme acá, vamos, complicado. Che, escuchame, ¿y te gustaría jugar? ¿Vos jugaste en la selección tucumana, me dijeron? Sí, bueno, sí. ¿Saliste campeón? Campeón, he ido a Boca, San Lorenzo, Nanú y en la final el River. De ganar, salgo campeón, los penales, digamos, salido, la medalla, la copa, ya. Yo soy, digamos, mejor, digamos, soy goleador, digamos. ¿Goleador? Sí, mi cuñado, un profe, bueno, me gusta a mí, me gusta andar en cualquier lado, correr, golpear, lo que sea, dice. Che, ¿y en los penales metiste un penal en la final? Eh, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar al fútbol en la Merced? Los amigos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Son todos amigos ahí? Sí, amigos, sí. ¿Cuál es el mejor jugador de la Merced? Oscar. ¿Oscar? Oscar, Oscar. ¿Y está Oscar? ¿Vino Oscar hoy? Vení Oscar, vení, vamos a llamarlo Oscar, que venga. Sentate acá, Oscar. Acá viene Oscar. ¿Cómo andas Oscar? Bien. ¿De qué jugas vos? ¿Adelante? ¿Sos delantero? Delantero. ¿Muchos goles, eh? Sí, sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué tal juega Gustavo? Bien, bien. ¿Es bueno? Sí. Cerra los goles, bueno. ¿Cerra los goles? Sí. ¿Y vos sos delantero como quién? ¿O como quién te gustaría ser? ¿Onda Higuaín que pierde muchos goles o...? Messi. ¿Sos Onda Messi vos? Sí. ¿Sos de... che, ¿es Onda Messi en serio? ¿Gambetea esto o no? No, yo sí. ¿Vos sí gambetea, diente no? ¿Te gusta Messi? Sí. ¿Hincha de quién sos? De Boca. De otro bostero más, hermano. Todo hincha de Boca. Escuchame, pero ustedes hacen goles, defienden todo. ¿Pero tienen arquero ustedes? Sí. ¿Vino el arquero? ¿Dónde está el arquero? Vení, ¿vení arquero? Me vinieron todos. ¿Cómo se llama el arquero? Sebastián. Sebastián. Acá se va. Y no sé qué va a tener que hacer Horacio para que entren todos, pero bueno. Sentate. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quién es el mejor arquero del mundo para vos? Yo. ¡Oh, me encantó! ¡Yo, dice! Cero humildad. Bueno, ¿y el segundo? Soñé González. ¿Qué? ¿Hincha de quién sos? Sí. Por fin. ¿Barovero te gustaba o no? ¿Barovero te gustaba? Sí. ¿O sos de ese estilo así de Barovero o no? Sí. Barovero. Todo agrandado a los chicos. Bueno, chicos, les quiero agradecer que estén acá con nosotros en el programa. Me encanta verlos. Me encanta que jueguen al fútbol. No sé. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? ¿Vos querés saludar a alguien? ¿Se va? A mi familia. A mi cuñada que he tenido, a mi sobrina, a mi sobrina, a… a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Vos? Al profe. Yo quiero agradecer. Lo quiero, nos ha enseñado. Y a mi familia. Muchas gracias. ¿Y usted? Igual como he hecho tal, saludo al profesor. He enseñado a mí en Buenos Aires y, bueno, recupero a la mamá de Martín. Me con el profe, da entrenar a la mamá con el profe y, bueno, a veces coopera bien. Gracias, chicos. Ahí está, Ejemplos de Vida con nosotros. Ejemplos de Vida con la mamá 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 con la